¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es David y pues ya me llegaron las gafas, las A-Chin, las VR-D2, las versión PRO y pues bueno, me vienen llegando, vamos a abrirlas, vamos a ver qué tal, qué es lo que traen y ir viendo cuando uno compra estas gafas qué es lo que trae dentro del paquete y pues bueno, vamos a ver el desempaquetado pues. Se ve que está sano, aquí viene, al parecer se siente un conector de algo, quién sabe que sea, te lo vamos a ver, se siente que trae algo extra que me dieron regalos supuestamente y pues bueno, pues ya está aquí estas gafas que estábamos esperando ya de hace un ratito para probarlas con el Hubson 109, pues vamos a abrirlas, vamos a ver qué es lo que trae estas gafitas y para todos los que les interesa, pues yo les voy a dejar abajo en la descripción el link de donde las compré, por ahí hice una página web, se llama Mextron, es gratuita la página, no tiene un dominio, pero funciona. Estuve también apps ahí diseñando lo más que se pueda para subir comentarios, sugerencias, miren, efectivamente es un adaptador que no me sirve a mí, es para europeo me imagino, esto no me sirve, y si les comentaba, en esta página pues voy a estar subiendo también todos los detalles y los links de donde compro yo estos productos que hasta la fecha, todos los que he comprado ya son varias cositas, todos me han llegado perfectamente, algunas más rápidas y otras pues si se me han tardado como estas que me tardaron un poquito, pero pues no es tan exagerado, pero pues ya las tenemos, como ven bueno, viene pues muy bien empaquetadita, muy bien tan golpeada como otras cosas que me han llegado, muy pocas, quiere decir que deben de estar bien, porque he estado viendo videos de otros compañeros que les han llegado, pero el aumento que tienen dentro de estas gafas, les ha llegado astillado, y este, vamos a ver ahorita que tal, que tal les llegaron estas gafas, como ven son las, la E-Chin, las VRD2 profesionales supuestamente estas, hay unas anteriores a estas, pero básicamente son las mismas, creo que a estas les hicieron unas pequeñas actualizaciones que creo que fue la antena de 5.8 que creo que tenía un poco de inteligencia, porque tenía una pegatina ahí, que no tenía buen rango, y este, y creo que los que querían hacer el escáner de los canales para el auto-scan, pues, no lo encontraban o simplemente no funcionaban en esas gafas anteriores, y en esta supuestamente ya tienen este sistema del auto-scan, y también podemos tener el módulo de la tarjeta de la microSD para grabarlas directamente con las gafas, bueno pues, que más, pues no se muy bien, ahorita me vienen llegando, ya las estaré probando con el Hudson, y pues hay que cargar la batería, bien al 100, probar que funcione, pero aquí les vamos a ver, les vamos a mostrar, perdón, vamos a ver que es lo que trae cuando uno compra estas gafitas, pues viene al principio unos documentos, que son los instructivos, me imagino que es un instructivo, uh, si, vienen otras cositas más adentro, eh, eh, viene que más, eh, bueno, este si es instructivo, vamos a usarlas, vamos a comentarlas, entonces ya las estaré revisando poco a poco, ahorita no las voy a comentar, no, en el caso de nada, vamos a ver que es lo que trae estas gafas, bueno, aquí adentro, nos viene, esto es para pegarlas donde ponemos la cara, je, que no se es lo que, lo que recarga la nariz, está muy delgadito, yo creo que habrá que ponerles unas más gruesas que estas, no, pero bueno, los voy a poner y ya checamos que tal se sienten con estas gafas, que más, que más, tenemos aquí su cargador, para los 120 de la casa, en este caso, bueno, todo muy sencillo, y, al final, aquí tenemos las perciadas gafas, que más viene, tenemos su batería, hasta me usaron esas gafas que ya, ya traen incluida su batería, las antenas, en las fotos se ven más grandes, pero no, son unas, son muy pequeñas, también, la batería si es lo que pesa un poco, están pesaditas, son de 7.4 voltios a 2200 miliamperes, está muy bien, quiere decir que van a durar un poquitillo más que otras, que he visto que son muy similares, pero no las compré por, por la cuestión de lo que tardaba, este, encendidas, no, con esas baterías, y esta es la que más daba de tiempo, están muy bien las baterías, vamos a probarlas, aquí están las antenas, esta es omnidireccional, de hongo, como le dicen, y una otra, y una otra, unidireccional, o sea, en línea, no, pues, no, pues, habrá que probar que tal funcionan estas, si no, habrá que cambiarlas por de mejor calidad, pero pues, por lo que he visto, comentan que funcionan muy bien, y unas toallitas para limpiar el cristal de polvo, eh, eso que, que más, pues, las aclamadas gafas ya llegaron, están los acabamos de, vamos a, sacarlas de su, envoltura, yo, 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 no pesan nada, no pesan nada las gafas, están super, compactas, y livianas, perfecto, y sí, son efectivamente, eh, ya las, las, esta, eh, estas, eh, las modificadas, porque las anteriores, esto era de, de un plástico rigido, y se quejaban mucho que se resbalaba la batería, muy fácilmente, y aquí ya lo pusieron con una especie de imitación piel, pues, este, pues vamos a probarlas, las voy a cargar, las voy a encender, voy a usarlas, las voy a probar también con el Hudson, ah, vamos a checar lo del cristal, así lo llegó roto, y efectivamente, al parecer, a simple vista, no creo que alcancen a ver ustedes, pero ya tengo un poco mejor de vista, no se ven estrellados, estos botonchitos son para calibrar aquí la imagen, afinar la imagen, pues, a la pantalla, dependiendo qué tanto estés de ciego, eso sí está muy bien, lástima para los que usan lentes, porque no creo que con todo de lentes las puedas ocupar, a menos que tenés unos lentes muy pequeños, porque sí está muy reducido aquí, pero se me hace que van a estar bien, porque también tener un monstruo no se ve tan bien, bueno, ya llegaron las Edge In, vamos a ver, las BR-2 Pro, tenemos que checar qué tal funcionan, ¿no? y bueno, pues, ahorita por el momento lo dejamos aquí, y a este video lo complementaré ya con el Hubsan 101, perdón, el Hubsan 101 Pro, yo tengo la versión estándar, y lo que me interesa es probar la distancia que vamos a tener con estas gafas, también van a llegar ya las baterías, ya están aquí por mi casa cerca, en correos, ya nada más que se decidan, entrar en verlas, y ya les estaré diciendo también si le quedó, porque no es la original del Hubsan, es otra marca, pues, supuestamente buena, y a ver qué tal se la puedo adaptar, más bien al 109, pero bueno, eso es todo, yo no hago más largo el video, ya les estaré mejor mostrando en qué acabó esto, ¿no? bueno, hasta luego, y saludos.